Durante toda la película nos muestran que la abuela tiene un rol muy importante en la familia, pero a pesar de ser un mensaje bastante claro, se nos representa incluso en los pequeños detalles, esos que si no te pones a pensarlo es casi imposible darte cuenta. Este es el caso de las sillas de la familia, que tienen una forma circular en la punta, menos la de Alma, que es parecida a la llama de la vela. La intención de su forma, según su director, era mostrar que ella es la matriarca, una mujer que por su supuesta sabiduría es respetada por todos y goza de una gran autoridad.